La gente tenía ganas de que el chopo y la hoguera se volviesen a realizar y este año, aunque con otras condiciones, tratando de respetar las armas COVID, pues se está realizando y con este día tan estupendo que no se ha salido. El chopo se ha cortado como todos los años en la ribera del río, se ha traído, como tradicionalmente se trae con el tractor, este año no han venido las mulas para bajarlo, pero al ser el chopo un poco más estrecho, pues ha subido perfectamente. Bueno, este año pues sí, ha sido muy rápido, porque como veis el chopo es más pequeño, porque teníamos problemas de aforo en el salón de actos del ayuntamiento, entonces como teníamos que cumplir las normas, pues hemos decidido un chopito un poco más pequeño, más delgado, igual de bonito que siempre, pero bueno, más delgado y así podíamos controlar y cumplir las medidas de seguridad, básicamente. En cuatro o cinco tirones, pues ha subido y se ha plantado muy bien, han puesto las cuñas también para reforzar el rolle, porque al ser más estrecho, pues no pegaba, digamos, en las márgenes. Entonces, el chopo este año, pues como todos los años, ha quedado muy bien, la gente muy contenta, hay una afluencia tremenda y pensamos que guardando las normas de seguridad, pues se pueden hacer las cosas. Parecía que está un poco torcido abajo, pero como se ha cortado, tiene 20 metros coma nueve el chopo, se ha cortado abajo y la verdad es que ha quedado, ha quedado muy bonito, ha quedado, la copa es muy bonita, ha quedado muy bonito. La gente con ilusión de recuperar su tradición, bueno, ya veis, todo el mundo con mascarillas, todo el mundo con protección, al aire libre y con ganas de empezar otra vez nuestra vida, ¿no? De que nos está quitando esta maldita enfermedad, pues recuperar nuestras costumbres, la hoguera de Castelseras, como sabéis, pues es una costumbre importantísima aquí en este pueblo y con mucha ilusión, ¿no? Con mucha ilusión de cómo y de ver y con mucho orgullo de ver a la gente como ha participado, con responsabilidad y cumpliendo las normas. ¡Gracias!